El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, sus propuestas sobre el piso parejo para definir al candidato presidencial que lo representará en los comicios del 2024. El canciller recomendó realizar encuestas, debates y pidió establecer un plazo para dejar los cargos públicos. Los detalles se los presenta mi compañero Antonio Anistro. Durante un encuentro con dos mil militantes en un mercado de Monterrey, Nuevo León, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, con una serie de propuestas de cara a las elecciones internas del partido por la candidatura presidencial. Yo he estado proponiendo para el proceso que va a venir, que va a ser una encuesta, he estado proponiendo varias cosas y quiero entregarle hoy al presidente de nuestro partido las propuestas que queremos hacer. En dicha carta, Marcelo Ebrard llama al presidente de Morena a la celebración de varios debates entre corcholatas en el primer semestre del dos mil veintitrés. Le estamos proponiendo a nuestro presidente, a la dirigencia del partido, que organice debates para que pongamos nuestras propuestas a consideración de nuestras compañeras. Además, propone que la encuesta sea de una muestra amplia como las del Inegi, y es decir, unos veinte mil o treinta mil cuestionarios, y de preferencia con una sola pregunta. Que la encuesta sea una encuesta nacional, transparente, clara, y que sean miles de cuestionarios, no una encuesta de mil. En dicha carta también se señala que las corcholatas renuncian a sus cargos públicos meses antes de la celebración de las encuestas, esto para garantizar piso parejo y blindar al partido de posibles acusaciones. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se comprometió tanto en el escenario como en una conferencia de prensa posterior a actuar con imparcialidad, a estudiar y dar pronta respuesta a los planteamientos de Ebrard. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.